En Quintana Roo, en lo que vale el año, han sido asesinadas 551 personas, se han registrado 20 feminicidios y 2.135 delitos sexuales. Y de acuerdo a cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de narcomenudeo ha tenido un crecimiento importante. En el último año, la incidencia delictiva en Quintana Roo ha crecido casi 20%, de enero a octubre de 2021. Se han levantado 39.638 carpetas de investigación por diversos delitos. En el mismo periodo del año pasado, se habían iniciado 33.426 carpetas de investigación, es decir, que hubo un aumento de 18% en los delitos. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado 20.313 delitos contra el patrimonio, en donde se incluyen robos, fraudes, extorsión y daño a la propiedad, por mencionar a los más importantes. Ante estas cifras, el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad de Seguridad Pública de Quintana Roo, pidió a las autoridades evidencia y no discursos en materia de seguridad. Para Gancuncha, en el Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!